Árboles metálicos en gris Entre trampos de cocina El araña psíquica sin fin Ha pensado ser rutina Tóxicos, biodegradantes Ojos de cristal Vigilantes Delemanía Nada más Delemanía Datos pedagógicos en voz Música De un androide anonimado Música 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 ¡Telemanía! Árboles metálicos en gris Entre trapos de cocina Pelarañas psíquicas sin fin Atentados de rutina Populas de rujo dorantes Ojos de cristal Vigilantes ¡Telemanía! 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 ¡Telemanía!